¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Pleno? Evidentemente, ha habido llamadas por parte de la Federación Empresarial Segoviana, llamadas por parte de la Asociación Patronal de Industrias de la Construcción, llamadas por muchos sectores económicos de esta ciudad. Y les han dicho, pero ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Dejad de hacer el tonto. Eso es lo que les han dicho a ustedes. Y eso es lo que a ustedes les ha hecho cambiar el criterio. Está bien decir que son documentos distintos el que se presentó en el mes de abril y el que se presenta ahora. Claro que sí. Claro que son documentos distintos. Estaría bueno. Estaría bueno que en cuatro meses no hubieran rectificado todas las rectificaciones que tenían que hacer en el documento. Pero lo que sí que es cierto, lo que sí que es cierto, es que es el mismo documento con las rectificaciones que estaban estipuladas que tenían que hacer. Eso sí. Eso sí. Que es lo que habíamos aprobado en el Pleno del mes de abril si ustedes hubiesen votado afirmativamente. Es. Apruebo el plan con estas condiciones para que aporten ustedes estos documentos y estas actuaciones.